Música Hola queridos televidentes de Zona Joven, hoy nos encontramos en el barrio Morales Duque donde se encuentra ubicada la escuela de baile Ritmos Y no se pierdan de esta rítmica nota, bienvenidos a esto que es ¡Culturízate! Música Hola hoy nos encontramos con Martín Camilo, cuéntanos Martín Camilo, hace cuánto perteneces a la academia Primero que todo, quiero darle un saludo a toda la teleaudiencia por esta entrevista y pues agradecerle a los cielos de Zona Joven Y pues bueno, primero que todo pues mi baile empezó hace 7 años Empezando pues desde menor edad, desde pequeñito, viniendo a ensayar Y pues no, con mucho esfuerzo y pues gracias a Dios me encuentro en un nivel más alto Y dándole gracias a Dios pues por todo el proceso que me ha llevado a ser bailarín Y pues por las ganas que caía en el metal ¿Cuánto influyó entrar a la academia de baile? Bueno, pues es que sinceramente pues digamos todos en mi familia han practicado este baile Como pueden ver pues esta academia es de mi tía, viene como de la familia Entonces eso como que me hizo despertar y pues me empezó a gustar el tema que es esto que es verdad Bueno, muchas gracias Camilo y mándanos un mensaje a Zona Joven por favor Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a ustedes los de Zona Joven por su entrevista Y pues no, aprovecho esto para invitar a todos los jóvenes a participar aquí en este deporte tan bacano que es el baile Muchas gracias Cuéntanos Yurani, ¿qué te motiva a asistir a esta escuela? Bueno, en realidad yo vengo bailando desde los 5 años porque es la academia propia Y pues lo que me motiva es enseñarle a la gente, que soy profesora en esos momentos Enseñarle a la gente, disfrutar con la gente que viene, compartir, tener nuevas amistades, en sí es eso ¿Qué es lo más difícil? O sea, en el baile para mí no es difícil porque siempre donde voy siempre trato de ser la mejor O sea, que para mí no es nada difícil Ya compromisos que uno se tenga y que no los cumpla pues ahí sí es algo difícil Porque le puede complicar alguna presentación o salida que tengamos en la academia Danos una invitación para el resto de los jóvenes para que asistan a esta escuela Bueno, esta es la escuela de baile ritmos, está ubicada en el comedor de Morales Duque Los invitamos para que se animen, practiquen el baile Que no solamente para que aprendan a bailar, sino que es algo muy bueno para la salud, ¿no? Entonces para que se arrimen aquí, aquí los esperamos con todas las puertas abiertas Bueno, Yorani, danos por último un mensaje para Zona Joven Bueno, a Zona Joven, muchas gracias por la invitación Que sigan adelante con su semillero y pues siempre con las puertas abiertas Bueno, cuéntanos Maritza, ¿hace cuánto se fundó esta escuela? Bueno, la escuela de baile ritmos lleva hace 12 años como formación artística En estos momentos tenemos más de 80 bailarines Tenemos en diferentes jornadas, de 10 de la mañana a 12 Tenemos de 1 a 3 de la tarde y tenemos de 3 a 6 de la tarde ¿Qué le motivó usted a hacer la cabeza de esta escuela? Bueno, pues como desde pequeña me gustó mucho la artística Tengo bien artística de mis padres Fueron bailarines, unos músicos Y siempre me ha gustado todo lo que es de baile, danza folclórica Y ahorita los bailes populares Invita a la comunidad de Santander de Quilichava que asistan a esta escuela Bueno, invitamos a todos los jóvenes, a los adultos A que hagan parte de la escuela de ritmos Para que se desestresen, para que pasen su tiempo libre Lo aprovechen Y sí, lo que les guste, bailar, para hacer ejercicio Y que tengan buena salud Espero les haya gustado esta increíble nota Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que son Facebook e Instagram como Zona Joven En Twitter como arroba Zona Joven CNC Y en Youtube como Zona Joven, tu territorio Tchau, tchau